Las cosas que te hace hacer TikTok, ven este jabón, bueno pues una caja de esta que sirve para lavar una lavadora de ropa, ven esa caja, bueno mi hija te fue a la tienda a comprar una bolsa grande de 11 libras y media de jabón foca, compro dos bolsas de 2 kilogramos de Ariel, compro tres bolsas de 2 kilogramos cada una de jabón Roma, aparte compro una caja de Clorox que te sirve para desmanchar la ropa de color y no la daña y seis botellitas de esas de imparable aroma que huelen delicioso, esas bolitas rojas y azules que dan una frescura a tu ropa, bueno primero mezcló todos los jabones en polvo y luego rayó cuatro barras de jabón sote y luego lo mezcló, bueno en estas cosas se lavan todos los días, eso huele a México señores, así es de que imagínense, no sé para cuánto tiempo vaya a durar este jabón, pero está llena la caja y ya la voy a hueler deliciosa